Hola, hola usuarios del YouTube, vamos a continuar esta nueva sección llamada CONTINUE. Sí, CONTINUE. Donde tú decides si continuar o no estáis diciendo manito arriba o manito abajo. Así que comencemos este Let's Play de Doom 3. Vamos a jugar en Marine porque es una dificultad normal, así que démosle. Ok, démosle. Algo breve. Me he ido a Marte. Ah, mierda. Bueno, la cosa de acá es... Bueno, bueno, bueno. La cosa es que... Oh, bonito. Este Doom da bastante miedo, me han contado. Yo lo he jugado y sí me he cagado de miedo. ¡Holi! ¡Wiii! Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo para hacer un bioscanner. Solo llevará un segundo. Puedes entrar. ¡Yay! ¡Col! ¡Oh, ya! ¿Qué mierda era eso? ¡Oh, un vídeo que no importa! ¡Oh, un vídeo que no importa! Ya, a ver. Mar Pene es una instalación donde los penes pueden crecer libremente. Únicamente en las zonas designadas. Gracias por su... ¡Hola! ¡Chao! Voy al baño. ¡Maldito negrón! ¡Ya, ya! ¡Pero deja de pasar! ¡Ah! ¡Oh, soy bello! ¡Wii! ¡Wii! ¡Qué clase! ¿Qué clase de poder saltar en el baño, así? ¡Yay! A ver. ¡Ay, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No, no puedo interactuar! ¡Esto no es Duque Nukem! ¡No es Duque Nukem! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Puedo jugar! ¡Yeah! 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 ¡Sí! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Super Punch Tugger! ¡Falta Arpa 3 de Remix! ¡Yeah! ¡Oh, pistola! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vale, coge tus cosas! ¡Yeah! ¡Ahora ya estás listo para combatir! ¿Dónde carajo está mi lectorna? ¡Ah! ¡Oh, un gordo culo! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Oh, estoy en The Space! ¡Corto! ¡Chúbamelo! ¡Ya! ¡Un vídeo que no me importa! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué mierda? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya? ¡Oh! ¿Qué carajo? ¡Coche sumado! ¡Oh, pero! ¡Won! ¡Qué chucha! ¡Oh, Won! ¡Qué mierda! ¡Won! ¡Won! ¡No me digas! ¡Por qué chucha tienen que jugar con los muertos, weón! ¡Ah, mierda! ¡Puedo golpearlo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Coche sumado! ¡Ah! ¡Esto es un infierno! ¡Esto es un infierno! ¡Esto es un infierno! ¡Esto es un infierno! La idea es que tiene que ser muerto Escucha su madre Ah, que miedo Y es mi primer día de trabajo Con la chucha que tengo malas Escucha su madre Ah, headshot Ah, al fin No pasa nada Chet, madre Ah, que mierda Ah, al fin vida y escudo Ah, que chucha Que lajo fue eso Que las culiadas Socorro, que alguien me ayuda Che, che, joder Che, tío, coche su madre Mierda Ah Che, tío, joder Oh, armadura Yeah Joder, me le doy el cerebro Ouch Ya, ya, ya Me aburrí Que no pueden ser zombies normales Weón Ah, Dios ¿Un video? No, no importa Coches, weón ¿Qué es eso? Weón 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 Bueno, es que no entiendo Cómo pueden jugar con los muertos Weón ¿Qué tienen en la cabeza? Weón Concha su madre No ¿Cuántas balas resiste? Bueno, con dos ya moré No, por favor ¡Oh! 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 No voy a ser tan apretado así Si no me voy a morir Voy a empezar a disparar No los vuelos ¡Oh! 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 No, nosotros Lo No, en serio Lalalala Lalalala ¡Oh! Vamos weón, vamos, vamos ¡Aaah! 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 ¡Apura pistola nomás, perro! ¡Oh, weón, la weón para la cagada, weón! ¡Ya! ¡Te lo he exigado! ¡Cuchito! ¿Qué mierda era eso? ¡Ah, solo esa weón! ¡Oh, la weón pesada, weón, para retirarme! ¡Buena, weón! Creo que ya me acostumbré a su modalidad de este juego, weón. ¡Jesucristo! ¡Aaah! ¡Oh, shit! ¡Lol! ¡Solo uno, hijo de perra! ¡Cuchito, madre! ¡Aaah! ¡Uy, esa weón me asustó, weón! ¡Ya! ¡Toma! ¡Qué pucho de su madre, weón! ¡Ay, Dios! ¡Aquí equipo bravo, tenemos un hombre abatido y varios heridos, nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata! ¡Sí, sí, sí! ¡Centro de mando! ¡Aquí equipo bravo! ¡La pista de monarquia está destruida! ¡No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base! ¡Cambio! ¡Referido equipo FireDraw, retroceded al puesto más cercano y montada allí en un puesto de mando! ¡Corto! ¡Acaso! Y así es como Nexto se le agotaron todas las balas de pistola. Ok. A todas las unidades restantes. ¡A todas las unidades restantes! ¡Coche, su madre! ¡Linquidos al cuartel general Marine y esperad nuevas instrucciones! ¡Ah! ¡Ah! mejor con la ultima bala, laika es bas, laika estoy pa'l pico, laika es bas laika quiero ouch, ouch, mierda ahhh, pero que mierda weón bueno, en ese weón le di, bueno, no digo nada oh, f**king, oh dios, que esto? ah, yeah, cerebros, oh dios, creo que este juego no da tanto miedo como se pensaba coche su madre coche su madre pero que no que p**a weón ese weón y no me dio nada ah, si, ahi esta ah, bien coche su madre que p**a ahhh 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 ahhh, bueno creo que ya tenemos suficiente si quieren que hay contenido con esto manito arriba si quieren que me pare con esto manito abajo eso ha sido Necromaster88 en continuo la nueva sección donde tú decides si quiero que siga o no con esta guía o let's play o lo que te quieran llamarle nos vemos adiós